El 28 de julio de 1966 nacía en Manaco Miquel Ángel Nadal, una ciudad a poco más de 50 kilómetros de Palma de Mallorca que vio dar los primeros toques de balón a Miquel Ángel en el infantil del Olympique de Manaco. Empezaba en el verano de 1983 el camino del segundo jugador con más partidos disputados en toda la historia del Real Mallorca. He cumplido el sueño de debutar en primera división y es el equipo de mi tierra. Yo soy una persona muy arraigada a la familia, sobre todo en el tiempo que era mucho más jovencito, pero te viene el Barcelona y tienes que ir. Era una oportunidad única y tenía que ir. Y para mí te marca no solamente la carrera deportiva, sino lo que es parte de tu vida. El 3 de julio Miquel Ángel Nadal era presentado por el presidente Josep Luis Núñez como primer refuerzo del Barcelona para la temporada 1991-92. El primer año fue una etapa complicada para mí porque el sistema de juego de Barcelona era diferente al concepto que tenía yo de fútbol. Participé principalmente del centrocampista el primer año. El segundo año pues también. Pero hubo un día que perdimos en Zaragoza 6-3. Y me pusieron de central y ahí ya me quedé. Se formó un grupo deportivo ambicioso, todos de una edad parecida con las mismas inquietudes y que después le acompañó los títulos, el que el público se identificaba con aquel equipo. Para Miquel Ángel Nadal, la clave del Dream Team, de los éxitos del actual Barcelona e incluso del futuro de muchos de sus compañeros en el banquillo, tiene nombre y apellido. Johan Cruyff. Era la figura de aquel equipo. Cruyff marcaba lo que era el Dream Team. Cruyff tiene una personalidad especial, transmite una imagen de seguridad. Era lo que es el Barcelona actual, el concepto de fútbol. De ahí han salido un montón de entrenadores. O sea que yo creo que una de las cosas que te hace de haber coincidido con Cruyff es ser más amante del fútbol. Un Barcelona que maravilló a todo el mundo por su fútbol vistoso y que marcó una época. Miquel Ángel Nadal ganó cinco ligas, dos copas de España, una copa de Europa, una recopa, dos supercopas de Europa y cuatro supercopas de España. De todos los éxitos, recuerda cuatro momentos muy especiales. Nosotros conseguimos tres títulos de liga consecutivos en el último partido. Estos son cosas especiales. Cuando sucede la primera vez, me acuerdo que empezamos el siguiente año y sale el calendario y se especula y dices otra vez el último partido es Tenerife-Madrid. Si sucede lo mismo, cosa que era improbable, pero sucedió. Tenerife-Madrid. Si una cosa recuerdo de todo esto es el penalti de la Coruña. Tú estabas en el terreno de juego, no sabías qué pasaba, pero había este silencio, que después naturalmente era el penalti. Y al mismo tiempo que hubo este minuto, dos minutos de silencio, y era más parecido a estar en la iglesia en un funeral, pues después la euforia. La primera Copa de Europa también es especial porque era quitarse un peso de encima y la ilusión de poderla conseguir. Nadal no tiene ninguna duda de que el Barcelona de Guardiola mejoró al Dream Team. El Dream Team inicia y después se va mejorando. ¿En qué se mejora? Creo que fue un equipo más trabajado, más exigente. El Barcelona de Guardiola, aparte de contar con el mejor jugador que hay, el Messi, pues compaginaba lo que era el llegar y ser un equipo extremadamente ofensivo, ir a ganar todos los partidos o en todos los campos, y después con una presión defensiva, yo creo que ahí se mejoró muchísimo. Ha sido el futbolista más importante de todos los nacidos en el Mallorca. Jugó 18 temporadas consecutivas en la Liga, pero pocos saben que de pequeño fue un gran nadador y el mejor jugador infantil de tenis de Bareares. Un deporte muy presente en la familia Nadal, gracias a su hermano mayor, Tony Nadal, y entrenador de Rafael Nadal, su sobrino, nueve veces ganador de Roland Garros. Yo soy un apasionado del tenis y un admirador de Rafael. Rafael Nadal en algún momento no deja de sentir la presión de ese Rafael Nadal. O sea, cuando se quite un poco el peso de lo que significa, pues creo que tiene la capacidad para volver a estar arriba.